Evangelio de hoy, domingo 25 de junio de 2023, primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Dijo Jeremías, oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él, pero el Señor está conmigo. Como fuerte soldado, mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, Que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo, los humildes y alegrados. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 5 Versículos del 12 al 15 Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos. Mucho más la gracia otorgada por Dios. El don de la gracia que correspondía a un solo hombre. Jesucristo Sobró para la multitud Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 26 al 33 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día. Y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Cielo